Bueno, aquí estamos en el Smith & Wilensky. Muy bonita la vista, al lado del río. Tiene otro salón arriba. Este es el salón de la planta de abajo, con la barra. Aquí viene el salón. No molesta. Carnaza, un buen restaurante aquí de Chicago, que le guste la carne.